¿Vamos a los mitos? Vamos. Vamos al primero de ellos. A ver, Fío, ahí está. Leo yo. Sale. Yo me entero si tengo presión alta por el dolor de cabeza. Vamos a hacerle a Vero que lea, porque la voz de Vero es mucho más fuerte. Sí, Vero, no quiero, se me sale pésimo. Dice, yo me entero si tengo presión alta por el dolor de cabeza. ¿Ves qué lindo sonó ahí? Ahí será mucho mejor. Vos sabés que mucha gente piensa, asocia el dolor de cabeza con la presión alta. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es falso. O sea, la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial elevada, se llama enfermedad o asensino silencioso. ¿Por qué? Porque me entero que tengo presión alta cuando me pasa algo. Es decir, ante un infarto, ante una CV. Entonces, por eso es tan tan importante, primero, que no te asustes, sino que en cada control médico tengas tu control de presión y que no asocies siempre el dolor de cabeza a la presión alta. Porque puede ser al revés, que porque te duele la cabeza, tu presión suba. Es más frecuente que pase eso que que sea de la otra manera. Eso es importante lo que está diciendo Fío. Es más frecuente que te duele la cabeza y la presión suba, pero no es un síntoma que se asocia. Sí quiero agregar algo que hay que tener mucho cuidado con el dolor que aparece a la mañana cuando te levantás, porque ese dolor de cabeza sí puede tener relación con las apneas de sueño. Esa que hablamos muchas veces acá, que utilizamos el CPAP, que es que de golpe el aire no te entre y después volvés a respirar. Esto es el dolor de cabeza cuando uno se levanta puede relacionarse con la apnea del sueño, no con la hipertensión arterial, que realmente no es un síntoma de presión arterial. Segundo mito, Vero. A ver, para mí es normal 160-90, siempre tengo esa presión y no me duele nada. Esto es falso. Falso, esta me la dicen siempre en el consultorio. Esta es súper frecuente porque me dicen, no, esta es mi presión normal, yo siempre manejo esta presión. 16-9. Claro, 16-9. Y es una presión elevada, que esté elevada conlleva que tengas más riesgo de tener eventos cardiovasculares. Entonces, aunque vos no sientas nada, es por lo que hablamos recién, porque la presión alta en general no da síntomas. Entonces, por eso son tan importantes los controles y los chequeos y que tomarte la presión no vos, sino tu médico. Esto es muy importante. Esa presión no es normal. Lo normal es debajo de 140-90. 14-9. Anotá. 140-90. FIO manda muchas veces a hacer lo que se llama el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en casa. La anotás y la enviás. Eso es así. Claro. Hay dos métodos. Está lo que llamamos el MAPA, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que te pone un aparatito, te lo llevas a tu casa, haces tu vida normal, y al otro día lo devolvés y vemos las presiones del todo el día. Y eso es lo mejor para saber si tuviste presión a la noche, durante el día, si tu presión se eleva en consultorio, pero en realidad en tu casa no. Entonces, sirve mucho. Probablemente te lo pidan. ¿Cómo llegás, Fio, que en la Feria del Libro te llevaron un buen... Te enteré los listados. Los listados para chequear presiones. Todo bien anotadito. Bueno, esto tenés que tener mucho cuidado. Vamos a uno más. A ver, próximo mito. Cuando sangra la nariz es hipertensión. Esto es falso. Hay más chances que sea por algo mecánico, un golpe, tocar la nariz y demás que que sea por otra causa. Hay una escasa relación sobre este tema, pero te voy a contar algo porque nosotros acá tenemos muchísimas venitas en la nariz. Cuando se rompe una venita sangra, el 95% de los sangrados nasales son por venas, o sea que no tienen nada que ver con la presión arterial. Y la presión arterial es en las arterias. Es en las arterias. Por eso, cuando se sangra la nariz no tiene nada que ver, si dejarlo latir, no tiene nada que ver con el sangrado nariz. Pero, ¿qué pasa? A las personas le sangran la nariz, se ponen nerviosas, tienen un síntoma de alarma y les sube la presión. Entonces, el sangrado en la nariz nada que ver con la presión arterial. Una más. A ver, doctor, se me juntaron las presiones. Esto es muy común también. Y la re frecuente. Este es re frecuente. Tengo la presión juntada. Esto es falso. Se te pueden juntar, pero no quiere decir que vayas a explotar. No pasa nada. Lo que pasa es que a veces se toma muy en cuenta la presión. Tenemos una máxima y una mínima. Así como dijimos 140, 90, 14, 9. A veces la mínima sube mucho, se junta a la máxima. Y también que la mínima suba, habla de hipertensión. Entonces, capaz eso nos está hablando de que tenemos que mejorar el tratamiento, o mejorar la alimentación, o cambios de estilo de vida. Pero que hay que bajar la presión. No pasa nada que se junte. Si la diferencia es poquito, no tiene importancia. Agrega esto. Pero por lo general, cuando la gente dice, se me juntan las presiones, es porque aumentó la mínima. Y ahí estamos en problema. Y hay que ver el tratamiento, cómo está. Pero fijate, si yo tengo 120, 100, lo importante no es que estén juntas. Lo importante es la 100 de mínima, el 10 de mínima. Eso también te habla de hipertensión. Y ahí que hay, o estamos maltratados, o si estás haciendo algo, algo está mal ahí. 120, 100, no es que se te juntaron las presiones, sino que la de abajo te subió mucho. Atenti, ahí hay que consultar. Exactamente. Uno más. A ver, bueno, lo mío es presión nerviosa. Me gustó como lo leíste porque lo hicieron así. Lo mío es nervioso. No tiene nada que ver con la sal, ni nada con lo que como, no. Así que puedo seguir comiendo lo mismo. Me das un disgusto y me sube la presión a las nubes. Esto es falso. Vamos a poner intermedio. Intermedio, ¿no? Intermedio. Porque es verdad que cuando uno está nervioso, alterado, como vimos la vez pasada con los pilares de hipertensión, tu presión sube, pero es momentánea de ese periodo. Lo que hay que ver es que si continuamente tu presión está alta, no es solo porque te pusiste nervioso, sino que quizás tenés hipertensión. Y también es una presión que hay que tener en cuenta y evaluar y tratar. Los valores son muy aislados que estén picolados con la presión. Cuando te enojaste, te calentaste, subió la presión, pero que constantemente tengas presión alta porque sea nervioso, eso no es así. En pocos minutos retorna a los valores normales la presión. Pero bueno, hay que tener cuidado también con esto. Como dice Vero. ¿Vos le echaste la culpa a los nervios? Claro. No le digas nada que le sube la presión. Eso también, no le digas nada. Bueno, a ver, somos seres vivos. A todos nos sube si nos enojamos, a todos nos baja. O sea, la presión va a ir cambiando, así que... Pero es verdad lo que dice. No le vayas a decir nada porque le sube la presión. Le sube la presión, viste. Es nerviosa, claro. Es nerviosa. Bueno, esta. Ah, mirá, recién. La presión arterial tiene un valor fijo. O sea, siempre la misma. Bueno, esta es re frecuente que te dicen, me cambia durante todo el día la presión. Y yo le digo, ¿por qué estás vivo? Esto es falso. No tiene una presión, no es un valor fijo, es importante. La presión es súper variable, varía todo el día, varía cuando nos levantamos, varía si hacemos una actividad, si estamos sentados, tu presión va variando. Lo importante es que varíe dentro de un promedio normal. Cada vez que late el corazón, la presión varía un poquitito. Hay que ver, por ejemplo, a la mañana suele estar un poquitito más elevada. Y durante el sueño baja, que tiene que bajar. Exactamente. Si no bajas el holter. Claro, nosotros tenemos un patrón que se llama patrón de sueño o diper, que es normal que durante el día tengamos una presión y a la noche que estamos descansando nos baje. Y a la mañana, al despertarnos por todo el movimiento, el despertador y todo lo que nos pasa a la mañana, suba un poco la presión. Estos son los mitos de la presión arterial. Muy bien, muy, muy bien.